Bueno, vamos a hablar un poquitito de Messi. 35 millones, a unos 35 millones de euros va a ganar anualmente. No me la imagino. Solamente en el club, por el club. Sí, después a sus marcas. Después todo claro. Todo, todo lo que hace. Hasta la comunicación que tuvo con Antonella cuando terminó el partido. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Cuando terminó el partido de la Copa América. Eso estaba sponsoreado, uno no entendía. Es increíble. Está bien que se quería comunicar, pero todo eso... Todo eso... Ah, ya estaba... Cerradito. ...pasturado. Porque después viste que se viralizó a través de... Sí, claro. ...WhatsApp, ¿no? WhatsApp le agarró a Messi para poder hacer eso y obviamente tuvo señal. Cosa que muchas veces nosotros acá no tenemos. ¿Viste? Pero bueno, pasa eso. Messi, como decíamos justamente, ya es jugador del PSG. Ya fue presentado hace algún rato, nada más allí en el Palacio de los Príncipes, en el estadio, justamente de este club francés, ¿no? Y hay toda una gran expectativa, obviamente, porque mañana será la conferencia de prensa, a las 6 de la mañana, hora de Argentina, ni más ni menos. No es así, Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. Bueno. Es como decís, mucha gente se agolpó, hinchas, no solamente del Paris Saint-Sermain, sino también aquellos que lo querían ver a Messi en persona. 3.000 personas en el Parque de los Príncipes esperando que él llegara de la revisación médica que se había realizado en el sanatorio donde tenía que hacerse, en el hospital, ¿no? En el hospital municipal que se hizo la revisación médica. Claro. Bueno, y la expectativa mañana a las 6 de la mañana, ¿no? Sí, mañana, 11 de la mañana, horario de allá de París, 6 de la mañana de la Argentina, está prevista una conferencia de prensa en el auditorio del Parque de los Príncipes, donde se va a oficializar la llegada de Messi. Por supuesto, hoy ya estuvo, se filtraron imágenes, ¿no? De él, de su llegada y de la camiseta número 30 que va a tener. Neymar, contemos que Neymar le ofreció la 10 y que él en un gesto con su amigo le dijo que no y por eso va a vestir la camiseta número 30. ¿Qué tienen idea cuánto está valiendo en estos momentos una camiseta del PSG? ¿Cuánto? Algo hemos dicho, pero contanos, a ver. 158 euros. Más caro incluso de lo que dijiste, ¿no? Lo habíamos visto 107, 110. 177, 158 euros. Son como casi 30.000 pesos, chicos. Tremendo, tremendo. De ver que sumieron las acciones. Ahí está, mirá. Esta es la tienda del PSG. Esta es la tienda del PSG oficial. Mirá, ahí está, ya la camiseta de Messi. Uy, lo que debe ser la venta. Impresionante. Ahí están diciendo, a ver. Pero hay una por 187 euros. 112 dólares, 97 dólares. Claro. Depende también la textura de la camiseta, el diseño, obviamente también, ¿no? Pero, mirá, ya hay, oh, mamita lo que va a ser. Lo que va a ser, me imagino. Uror. El mundo va a cambiar. Va a ser la buena. La camiseta del Barcelona ya es vintage, ¿no? Sí, no solamente la camiseta. Ya, viste que agarraron y él estaba en una gigantografía, junto con las figuras del Barcelona, ya la arrancaron. Contemos que esto es también por una cuestión de sponsor, ¿no? Que no puede seguir estando la imagen de Messi con la camiseta del Barcelona cuando ya no participa y no pertenece más a la institución. Ahí estamos viendo su llegada, con una remera blanca que decía, esto es Paris, un pantalón negro y unas zapatillas blancas. Y saludando a la gente que iba a recibir. Él está hospedado en el Hotel Munzi, que queda cerca del Arco del Triunfo. Está previsto que se quede vivir ahí hasta que ahora la Argentina tiene que jugar tres fechas de eliminatorias. Entonces, él en septiembre va a venir para acá y la idea es que hasta esta triple fecha de eliminatorias que tiene que jugar con la selección argentina, se quede viviendo en el hotel con Antonella y con los nenes y que mientras tanto le elijan una casa para que él después pueda vivir. Claro. Bueno, claro, porque ahora está en un hotel que es... El dueño del club, es el dueño del hotel. El mismo hotel, ¿no? Sí, sí, es de la misma persona. Un hotel, un palacio prácticamente, ¿no? Sí, le cerraron todo un piso para él y también en el hotel en este momento están alojados tanto Sergio Ramos, bueno, las nuevas incorporaciones, ¿no? Como Don Aruma, el arquero de Italia que también está viviendo ahí y que un poco él contaba, ¿no? Que él sabía de la llegada de Messi porque veía que en el hotel donde él estaba viviendo estaban como con preparativos y había cierta movilización para poderle dejar todo un piso para que él pueda estar ahí con toda su familia. Ahora, en el equipo no hay un francés, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Está en papel? Uno debe haber. Tiene que haber francés, sí, sí. No puede haberlo. Sí, sí, sí. Pero es verdad lo que dice Andrés. No, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Hay como una mezcla y también hay que tratar de ver cómo uno hace para que todos esos egos, figuras tan importantes puedan jugar juntos porque son todas frases. Todos los lugares en todos los equipos no se pierden. Yo creo que a los franceses en el PSG le tienen que poner un traductor. Porque hasta Pochettino, que es argentino, es el técnico justamente del equipo, ¿no? Sí, Pochettino que hoy se va a juntar con Messi a la noche y lo que van a ver es que cuando el sábado el PSG tenga que jugar en su estadio frente al Racing de Estrasburgo, ver si Messi quiere o no estar y participar de ese partido. Recordemos que Messi no realizó pretemporada con el Barcelona y que el último partido oficial que jugó los juegos de la selección argentina, cuando justo hoy se cumple un mes, salió campeón de la Copa América. Pero desde ahí se lo ha visto tocar una pelota, se fue en Ibiza, se fue en vacaciones. Y también él arrastra una lesión en el aductor, lo tiene a maltraer, entonces hay que ver también en qué condiciones llega para ver si ya el sábado puede jugar. Yo creo que no va a jugar el sábado. Es muy pronto, ¿no? Alon Sumo estará en el estadio, hará algún saludo o algo por el estilo y después arrancará el partido y él se irá a verlo al palco, ¿no? Sí, el tema, Javi, es que mirá, las localidades están agotadas, 45.000 espectadores pueden ir y ya está todo agotado para el estadio y también es la última vez que el PSG juega de local por dos fechas, porque juega esta vez de local, este sábado, y después tiene dos fechas como visitante. Sí. ¿Vos decís que aunque sea un minuto y medio va a tener que pisar el campo para justificar todas las entradas vendidas? Sí, yo creo que va a estar difícil, que se va a saber primero cuando hoy él se reúna con Pochettino en el hotel y bueno, van a empezar las primeras charlas con el técnico y también supongo que mañana cuando ya haga la presentación oficial algo van a tener que decir. Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Que yo no creo que lo vayan a querer arriesgar después de estar un mes, 40 días sin entrenar. No, un mes, porque hoy se cumple un mes, un mes de triunfo argentino. Claro, claro, exactamente. Un mes sin jugar que lo vayan a arriesgar a un partido tan importante, digamos, estará, no sé, simbólicamente, me imagino. Seguramente este saludo que decís vos desde un palco, salir al campo a saludar a los hinchas, ¿cierto? Una cosa así, me imagino que debe ser, con algún show, me imagino sentado al lado del hijo del jeque, ¿no? Al lado de él diciendo... El catarí. Claro, mirá lo que me traje, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro. Otra que... Con Gastón Gaudio también, ¿no? Con Gaudio, mirá vos el gato Gaudio, tremendo, ¿no? Ha sido uno de los... Qué bien. Que ha ayudado. Todo se terminó de concretar, dicen, en un yate, ¿no? Sí, en un yate donde estaba en Gaudio con el dueño del PSG, que es Catarí, que ellos tienen negocios juntos también en Bariloche y que tienen muy buena relación y parece que el gato fue uno de los que logró que se juntaran o, digamos, acercar las partes entre Jorge Messi y el dueño del PSG. Qué bárbaro, qué mamita, qué... Lo que debe ser ese yate inclusive también, ¿no? No sé si... Sí, ¿qué te parece? Otra cosa, ¿eh? Yate. Otros números. Yate, hotel. No, no, impresionante. Equipo de fútbol. ¿De qué estamos hablando? Claro. Cosos de esquí acá en la Argentina. Más mitad de la plata que tiene ese hombre, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que el 12 de agosto de 1970 fue fundado el PSG, así que Messi llega en un momento lindo, digamos, del club. Claro. Festivo. Porque hoy se cumple... Claro, un día festivo. Hoy se cumple un mes que sale campeón de la Copa América. Claro. Mañana se la presentación y pasado mañana, cumpleaños del PSG. El PSG también. Ah, tenés razón, claro. Mirá vos. Y el sábado estará seguramente la presentación. ¿Qué sábado? Hay que ver a ver si fue. Como mínimo. Bueno, estadio completo. Ahí el tema del coronavirus, por supuesto, sigue, pero no hay aforo. Ahí directamente hay público completo, ¿no? Ahí se podrá disfrutar. Bueno, vos sabés que ese es un tema, porque una de las cosas que exigían para poder sacar entradas para ir a ver el partido era que tuvieran la vacunación completa. Claro. Y Francia es uno de los países que tiene más personas que son antivacunas, ¿no? Más movimientos antivacunas. Claro. Por ese lado también había como una cierta controversia, porque tener que tener el calendario de vacunación del coronavirus al día y que la gente no se quiera vacunar, ahí había como una traba. Totalmente, totalmente. Bueno, Ceci, va a haber mucha tela para cortar seguramente, con Messi ya instalado en Francia, en París, seguramente harán seguimiento a Antonella Recuso también, a ver qué harán con los chicos, ¿no es cierto? Si van, vienen a Barcelona. ¿Cómo se llevarán con las otras mujeres, con Wanda, por ejemplo? Exactamente, exactamente. ¿Se está por separar Icardi de Wanda? No. Dios no lo permí. No, pero no. No, 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 creo que no, no, no. No, no, bueno. Las creencias hay siempre. A ver, hay... Mejor que ahora se sirven bien, porque si no... Hay mucho morbo. Si no, aquí da, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Hay mucho morbo, hay muchas memes, ¿no? Con respecto a eso. Sí, tal cual, exactamente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero no solamente en relación a las mujeres, también. Vamos a dejarlo ahí que fluya. La que es Messi, la que es Messi. Tal cual. Bueno, Ceci, te mandamos un beso. Dale, les mando un beso grande. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Sí, de Apirola, hablando justamente del lío Messi. Si no, no tuviera que estar escuchando, como que estaba medio como distanciado. En crisis. En crisis. Pero crisis, viste que siempre hay que ver la cosa. Se arregla, después se arregla todo. Y ellos se llevan bien. Se hacen algún presente de estos, viste, tan destacados. Yo quisiera saber si va a haber un grupo de WhatsApp de las mujeres. ¿Con Wanda? Pero Wanda no se muestra mucho con las esposas de otros jugadores. Viste que Antonella sí tenía un grupo de... Porque está Di María, también la mujer de Di María es... Brava. Brava. Me encanta la mujer. Sí, últimamente las mujeres, hace unos años, las mujeres son las que defienden a los maridos y contestan en las redes. Totalmente. El otro día asaltó la mujer de Armani, la esposa de Armani. También. Contra el Pato Filliol. Pato Filliol lo había criticado por el tema de lo que pasó con el River Boca y demás. Bueno, ni hablar de Gercio. No, Gercio. Una de las históricas. Señor Pato Filliol le dijo. ¿Filliol? Le escribió. Le escribió la red. Señor Pato Filliol. Así le puso. Pero bueno, Pato dijo, no, yo no me meto. Yo opiné y ahí está, quedé. Lo que hizo por el... ¿En qué vas a entrar? Claro. Además tiene que ir a... El Pato vive en River prácticamente. Así que en algún momento se lo va a encontrar Armani. Armani... Claro. Armani camina tan alto que camina medio encorvado. Ah, claro. Viste que es medio encorvado así. Pero grandote. Los altos, flacos, grandote. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Dale. Pasó. Y ya volvemos. ¡Sí, hombre!